El diario oficial de Castilla-La Mancha publicará el próximo lunes la resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a centros tecnológicos de Castilla-La Mancha. En concreto se destinan a la implantación por parte de dichos centros de los programas de fomento del desarrollo tecnológico y de la participación en la I+, D+, I. Además, la convocatoria está dotada con la cantidad económica de 1,3 millones de euros y cuenta con un total de tres modalidades de ayudas. La prueba de ello es que el lunes que viene, este lunes, se publicará en el diario oficial de Castilla-La Mancha una orden de bases que regulará las ayudas para los centros tecnológicos de Castilla-La Mancha. Una orden de bases y unas ayudas que llevaban diez años sin llevarse a cabo y sin poder ponerlas a disposición de los centros tecnológicos de nuestra región. Esto es importante. Es importante porque reforzamos con un millón trescientos mil euros, que es el componente económico que lleva esta orden de bases, lo que estamos haciendo es reforzar en tres modalidades diferentes toda la investigación que se desarrolla en esos centros tecnológicos. La primera modalidad va dirigida a proyectos de investigación aplicada o de innovación. La segunda, a actuaciones no económicas de apoyo a la I+.D., mientras que la tercera modalidad va destinada al programa de capacitación del sector productivo. Los objetivos que se pretenden alcanzar con la convocatoria son los de favorecer la consolidación de los centros tecnológicos, conseguir un mayor nivel de excelencia y especialización, mejorar el servicio que estos prestan a la empresa, desarrollar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica y mejorar las capacidades para la especialización inteligente, la transición industrial y el emprendimiento de los sectores productivos de Castilla-La Mancha. Así lo ha señalado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, que ha explicado que con esta orden reguladora se retoman, después de más de diez años de ausencia, estas ayudas para el fortalecimiento de los centros tecnológicos como nodos de conexión entre la investigación que se realiza en la universidad y lo que se desarrolla en las empresas.